¡Aplausos! 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 Los celos me están matando, los celos me vuelven loco. Te está quitándola a mí, te está matándote a poco. Te está quitándola a mí, te está matándote a poco. Ya no puedo ni descansar, ya no vivo este convento. Y ya no puedo ni descansar, sin mi pases, pero tu reto. Quisiera que de una vez se acabe mi sufrimiento. Quisiera que de una vez se acabe mi sufrimiento. Me iré para siempre, aunque a mí me vuelva. Para que aprendas, creí, y sepan lo que es cadena. Para que aprendas, creí, y sepan lo que es cadena.